¡Joder! ¡Hace una calor tremenda! ¡Uf! ¡Dios! Tengo que dar tanta calor que necesito expulsarlo por algún sitio Muy buenas a todos, aquí nos dice un video más, ya me he rayado aquí un poco, pero bueno Hace una calor tremenda, me tiene que poner aquí el aire porque esto no venía Bueno, pues hoy día 19, ha salido The Last of Us Parte 2 y tenemos nuevo caso de Review Bombing Antes de empezar, quiero dejar una cosa bastante clara y es ya puedo hacer directos por lo visto, Sony no había levantado la medida del tema de los anti-spoilers y los que básicamente queríamos hacer un directo haciendo un poquito la hora inicial para que nosotros mismos la pudiéramos ver todos pues nos ha jodido un poquito, pero nada a mi el juego, tengo que decirlo, me está pareciendo una auténtica maravilla me parece una jodida una jodida joya, hay que decirlo me parece una maravilla es una pasada o sea, a nivel ya no solo gráfico, sino animaciones ya en absolutamente todo y todas esas tonterías de downgrade y demás han quedado en ridículo una vez más bueno, pues volvemos una vez más con el tema con el tema del Review Bombing he tratado ya este tema durante no ha sido pocas veces porque han habido casos como por ejemplo el de Pokémon que este por ejemplo yo sí diría que se lo merecía ya que es un juego que está hecho con mucha maqueta y en este caso sí que la verdad que las hostias que se llevó fueron bastante justificadas pero juegos como por ejemplo Astral Chain juegos como por ejemplo Death Stranding y demás no se merecieron esa base de hostias que ha recibido que recibieron en su día ¿qué pasa? que ahora The Last of Us Part 2 lo que es la nota yo ya lo dije esto me lo esperaba porque realmente después de haber estado dando por culo con que el juego tiene downgrade tocando polémicas con el tema del crunch metiéndose en movidas muy muy jodidas ¿vale? ¿qué pasa? que la última que faltaba por llegar era el Review Bombing vamos a ver el número de de esto de valoración en negativas y tiene 2322 de las positivas 197 y 5575 en negativas aquí en este juego se ha armado una polémica muy fuertemente por mi parte bastante injustificada ya que el juego es la puta hostia hay que decirlo para mí yo ya lo digo me está pareciendo una maravilla y puedo entender que hay gente que no le llega a convencer y tal pero llegar a estos extremos de a cualquier título porque sale en una plataforma directamente ya empezar aquí a meterle ceros y a meterles un montonazo de valoraciones negativas porque sí porque le sale de los cojones o directamente el intentar justificar la nota de 10 y demás que yo lo digo una cosa es que tú hagas un análisis y digas oye pues yo le voy a dar un 10 pero es una valoración personal pero no la voy a dar en una web donde las valoraciones deberían usarse como algún tipo de referencia no como algo para comprar el producto directamente yo lo digo comprar un juego por una nota me parece bastante absurdo en ese sentido me parece un error bastante jodido y es eso lo que yo he visto con este título es mucho hateo bastante injustificado por parte que mucha gente ni lo ha tocado porque hay que decirlo mucha gente de la mayoría de críticas que le están cayendo al título y demás no me voy a molestar en leer ninguna porque es que ya me imagino la situación y demás y es eso o sea siempre es lo mismo tenemos a los típicos tontos de turno de otras compañías que pueden ser los de Nintendo los de Microsoft o también cuando sale un juego en otra plataforma pues salen los de la otra plataforma a meterle mierda al título que hay juegos que si se merecen todas las hostias del mundo que todavía se quedaría corto pero juegos como por ejemplo The Last of Us o voy a coger otro ejemplo Astral Chain no se merecían todo ese hateo completamente injustificado hay que decirlo porque este caso además va a más porque aquí se ha metido el tema de ay se ha metido muchísimo el tema de feminismo se ha metido muchísimo el tema política y demás que pasa que el tema de lo que es la política y demás lo que ha conseguido al final que este juego la gente sin jugarlo le pille bastante tirria pues yo voy a decir una cosa yo voy a disfrutar del título lo voy a decir así de claro yo voy a disfrutar del título y para mí todos los que hacéis esta subnormalidad esto de Reveum Bombing y demás hay juegos que se los merecen y te puedo decir vale es un juego que lo ha hecho absolutamente mal y se merecen todas las hostias del mundo hay que decirlo pero juegos juegos que literalmente han hecho un buen trabajo han hecho a pesar de todo lo que han recibido por parte de críticas y demás te sacan un juego en condiciones con unas características que son impresionantes y siempre tienen que estar y siempre tienen que estar los los de siempre tocando los cojones vale se puede ser crítico se puede decir oye pues a mí no me convence me parece perfecto me parece perfecto pero de ahí a empezar a meterle ceros y a meter ahí el tema de las ideologías y auténticas subnormalidades lo que hacéis con esto con esto es joder aún más lo que es la industria del videojuego con esta puta mierda es que hay que decirlo y luego si además le sumamos al subnormal de Sassel porque este es otro el de la el mafia de la cabra amargada que este es otro puto subnormal de mierda y ya me da igual lo voy a decir claro es un puto subnormal que lo único que sabe hacer es mandar a sus putos seguidores a joder a echarle ahí mierda al título a mí me la suda o sea no no habéis tenido suficiente con hacer spoilers que encima al final la gran mayoría eran falsos sino que además habéis estado tocando los cojones con esto y ahora tenéis que estar aún tocando los cojones hasta cuándo hasta cuándo vais a seguir con esa estupidez humana que tenéis en el puto cerebro vamos a decir las cosas claras porque aquí ya no se trata ni de opinión ni hostias porque esta gente no da opiniones lo que hace es soltar su puta mierda y ya está y me toca mucho los cojones lo del Revium Bombing porque es algo que coño lo veo y digo joder macho ya vale es que vamos a ver y yo ya lo dije esto va a pasar con cuando salga el de el Zelda Vest of the Wild verás tú Revium Bombing cuando salga No More Heroes 3 Revium Bombing cuando salga el Halo Infinite Revium Bombing macho si estáis tan amargados os lo digo así de claro iros a la calle os vais y os pegáis de hostias contra una verja contra una piedra o lo que sea pero dejar ya de joder las webs de valoraciones de videojuegos joder porque es algo que debería ser algo orientativo que es como digo debería ser algo orientativo que debería ayudar al usuario y no debería ser una puta herramienta de mierda para vosotros que lo único que sabéis hacer es estar amargados en vuestras putas casas directamente a un título que no vais ni a jugar y no solo lo digo por The Last of Us Part 2 lo digo por cualquiera de los títulos que vayan a salir ahora en el futuro Cyberpunk me la sudo a tres cojones ya vale ya con las normalidades y vamos a ver si tenemos un poquito más de cabeza con esto porque tela yo creo que ya la broma ya ha durado demasiado tiempo y hay que decirlo y yo como digo puede que estas no sean las mejores formas de decir las cosas pero si las más efectivas y esta gente o le hablas de esta forma o no entienden las cosas con esta gente estos que están ahí tocando siempre los cojones en plan ahí metiendo mierda y demás con esta gente o vas de cabeza directamente de frente o literalmente o te lanzas al cuello o directamente se te empiezan ahí vamos a hacer ahí eso todo es que y vale joder ya vale tío de verdad y es como digo con Astral Chain pasó absolutamente lo mismo me pareció de auténtica vergüenza con Death Stranding absolutamente igual de puta vergüenza con Kunai de puta vergüenza cada día la comunidad de videojuegos de de los de videojugadores cada día da más asco da más asco por culpa de gente así os lo digo así de claro no habéis tenido suficiente con la con con intentar joder el título a cualquiera que estuviera interesado no no habéis tenido suficiente que ahora tenéis que estar encima tocando mal los cojones macho pues si vivís tan amargados cogeos una puta piedra y pegaros de hostias hasta que os desmaríéis de verdad es que me da mucha rabia lo siento es que me da mucha rabia por lo demás pronto traeré traeré impresiones del título y seguramente empezaré a traer directos lo que voy a hacer ahora mismo es subir un pequeño gameplay pero voy a seguirlo un poquito más a mi ritmo voy a intentar ver si me lo puedo acabar y ya para la segunda vuelta si me gustaría hacer algún directo y así ir comentando cosas ya que hostia como la primera toma de contacto fue fue la hostia es que hay que decirlo fue fue la puta hostia nada más gente de verdad perdonad por el calentón perdonadme de verdad os lo digo perdonadme por el calentón de verdad os lo digo perdonadme por el calentón pero es que o sueltan las cosas así o a esta gente es que no hay manera con esta gente que está todos los santos días tocando los cojones no hay puta manera de intentar que vean las cosas coño de decir joder macho deja de hacerle caso a un puto subnormal que no juega nada y que solo vive para el puto dinero y disfruta y crea tu propio criterio joder yo lo digo a mi me da igual los spoilers yo lo digo me da me da suda tres cojones porque todo lo que lo que ha ido saliendo y demás era casi todo era falso o sea que han quedado retratados de cojones y lo voy a disfrutar y me lo voy a gozar y cuando me lo acabe haré el análisis y diré pues me ha parecido una maravilla o al final diré oye pues al final no me ha parecido para tanto pero me está encantando me está puto encantando joder hostia conozco a gente hoy me ha llegado en físico y lo digo así claro esto ya una de todo así personal lo tenía comprado físico y digital ¿vale? la decisión me la he quedado yo naturalmente y la física se la haría ganar a un familiar y cuando me había visto yo he dicho hostia tío no me lo esperaba y la verdad no lo he esperado y alegre vamos alegre y todo he dicho hostia me voy a pegar aquí una viciada vamos y me parece perfecto disfrutar del título que le den por culo ya todo esto tío ya está bien tío yo creo que ya es suficiente una vez más os lo digo de verdad disculpadme por el disculpadme por el por el cabreo pero es que estos temas me calientan muchísimo me calientan muchísimo y no solo con este título es que me pasa lo mismo que con Astral Chain con Death Stranding absolutamente igual porque son juegos que no se lo merecen son juegos que realmente no se merecen todo ese ese odio y ese hate y ese amargamiento que tienen porque son juegos que están bien hechos que tienen si tienen sus cosillas como cualquier videojuego pero son juegos muy disfrutables otra cosa es que como a estas personas no les gusta directamente pues tienen que estar tocando los cojones de verdad dejadme que pensáis en los comentarios y nos vamos a la siguiente una vez más os pido perdón por el calentón la verdad os pido de verdad perdón por el calentón pero es que de verdad es que tengo que soltarlo es que si no lo suelto lo digo de verdad lo estoy disfrutando muchísimo es que me lo estoy gozando madre mía y un amigo mío también un amigo hoy se la compré también y literalmente estaba desde la noche pero super picado en plan de decir cabronazo que tú lo estás jugando ya yo estoy aquí aquí mordiendo las uñas que no puedo tío que quiero jugarlo ya y esta mañana y ahora hace un rato hemos ido por él wow de verdad los que tengáis el título y lo estéis disfrutando sea este sea Pokémon sea lo que sea disfrutadlo muchísimo y ya está y cuando saca el puto Demon Souls que os lo digo así de claro gozarlo como si no hubiera un puto mañana coño nos vemos a la siguiente